Las dietas, yablan, yigrosi, la purí, tumani, nadre, coi Uy, ha, di, la, na, vieri, katiusa, na, viso, ki, vieri, na, crutoi Uy, ha, di, la, na, vieri, katiusa, na, viso, ki, vieri, na, crutoi Uy, ha, di, la, na, viso, ki, vieri, katiusa, 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 na, viso ¡Vamos! ¡Vamos, Colombia! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos! ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no ya 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 ¡Muchas gracias a la Sanzón! ¡Dime algo! ¡Hermoso, hermoso, hermoso! ¡Espectacular! ¡Muy hermoso! ¡Muy hermoso, hermoso! la vida la vida la 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 cara la 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 Ven para acá Erika, sonríe, sonríe la vida, sonríe la vida, sonríe la vida, lo que María diga, sonríe la vida, vamos, llegamos, jugamos, mira, 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 mira toda ella. El mundo de la vida ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dice allá? ¿1704? ¿Qué dice? No, este año, ¿1704? ¡Bonito! ¡Muy bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 La palabra de tu manera de alerme al oído El cielo me hace subir Tu pelo quiero que pueda vivir en el cielo Y se desatención en querer rebar Y se desatención en querer rebar Y se desatención en querer rebar El impresionismo que la gente no va La gente no va al frente al impresionismo ¿Y tú ves tu bella? ¿Sí? No, 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 no No, no, no Quitáselas Cante mejor en ruso primero ¿Ya vieron el video? ¿Ya lo vieron? No, no, no lo voy a ver No Vamos a tocar una colombiana No, no, no ¡Hola, puta! Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no y ahora colombiana ah, la colombiana con esta y el vodka donde esta este es el caimán voy a cantar un coro con la regla y con la paz voy a cantar un coro con la regla y con la paz en la joven se vuelve un hombre caimán y la colombiana con el mar se vuelve un hombre caimán se va al caimán se va al caimán se vuelve un hombre 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 caimán va a bailar el babalén hei babalén hei babalén life is to enjoy every time it's not only at the end it's during the whole pathway disfrutar no solo el destino sino el camino y aquí estamos caminando con marina y luis disfrutando de marina es muy rápida si muy rápida es como un mcdonald ruso es como un mcdonald ruso es como un mcdonald ruso pero mira es una cosa rica mira al fin que es esto es como un mcdonald ruso es cerdo o que? mmmm cerdo o pollo 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 pero yo quiero que tu pruebas esta la marcoza la marcoza la marcoza y marcozca coreana mmmm zanahoria coreana zanahoria todo rico todo espectacular eso está muy rico que te ha gustado y yo ya quería que no come mamá que te ha gustado que te ha gustado tuviera que mucho siaje que te ha gustado que te ha gustado toda ¡Gracias! ¡Gracias!